Cuéntanos cómo nace la idea de crear Quindío, Paisaje y Figura. Bueno, Quindío, Paisaje y Figura, todos sabemos que los álbumes es un producto que de una u otra manera ha existido siempre, podemos considerar esto un proyecto retro. Decidimos buscar un bonito regalo para el departamento y el mejor regalo que se nos dio y evaluamos era realizar un álbum coleccionable que reuniera todos estos conceptos que tú acabas de decir, la quindianidad, el tema cultural, el tema histórico, llegamos en un momento muy oportuno, son 50 años del departamento. Mediante nuestra empresa hay reconstrucción.